Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y como el título lo indica, hoy vamos a ver este disco de Lara Fabian llamado Papillon Como saben, este disco salió el 9 de febrero en Europa Y en Estados Unidos y México salió el 15 de febrero Y pues, podríamos hacer la preventa mediante Amazon O también conseguirlo mediante iTunes y todas estas plataformas digitales Así que bueno, ya hemos visto muchísimas fotos del disco en redes sociales Ya las han subido, pero hoy vamos a verlo un poquito más a detalle Y bueno, como pueden ver, aquí están los tracks Que de estos tracks ya hemos visto tres, que es Papillon, Yesusatoa y Pohamur Los tres con videoclip oficial Lo voy a abrir y como ya hayamos visto, tienen el mismo grabado del CD, de la contraportada Y bueno, este disco sigue la misma línea de camuflash En el sentido de que algunos tracks tienen este tipo de electro pop, por así decirlo Aquí podemos ver una de las fotos Las letras Está muy sobre y esto reluce bastante Luce muy bien Papillon, Yesusatoa Por muy que es otro videoclip que fue muy, muy bien recibido Alien En sí este disco es para escucharlo más de una vez Porque como que la primera vez, o al menos yo no conecté con las canciones A mi me parecía que era una sola canción si lo dejabas corriendo y no le prestabas atención Pero al paso del tiempo la verdad se escucha muy bien Tiene letras muy profundas Pues aquí adentro no tiene nada Y bueno, yo creo que tienes que escucharlo más de una vez Yo creo que se tiene que escuchar más de una vez y ponerle bastante atención para que conectes con las canciones Y como les decía, este disco sigue un poquito la línea de camuflash No en todo, pero sí reluce muchísimo la voz de Lara Tal vez salga más adelante una edición deluxe Porque si se han dado cuenta Lara ha sacado últimamente dos versiones de sus álbums Desde, me parece, no sé, no recuerdo muy bien Pero desde Les Secrets para adelante Ha sacado dos versiones Como pueden ver, Les Secrets tiene una Que es la edición normal Y después la edición de colección Mademoiselle Chivago también Mavidas la tiene, también la tiene Y a pesar de que Camuflash no sacó como tal una edición deluxe Sí sacó la edición en vinilo Que es igual de colección que la podían encontrar en los conciertos en Estados Unidos nada más Yo creo que Papillon en edición vinilo luciría mejor Si ustedes se animan a comprarlo A mí este me costó 200 pesos mexicanos Yo lo compré en Canadá Mediante Ebay Y me costó 200 pesos mexicanos Así que no quería desaprovechar la oportunidad Pero en Amazon está bastante caro Está 500 pesos No ha bajado Y espero que les haya gustado este video Que le den like Y comenten aquí debajo que les parece Si les gusta, no les gusta Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!